¡Sorpresa! ¡Toma! ¡Bolita de nieve! A ver, vamos a dejarlo por un momento A ver, ¿qué pasa? Vamos a dejar que renazca y luego Lo acabamos de nuevo Debe estar pidiendo ayuda, creo que su escuadra ya viene Creo que su escuadra ya viene Pero lo vamos a dejar por en cuanto Ahora sí ¡Toma de nuevo! ¡Pobrecito! Debe estar pidiendo ayuda A ver, bolita de nieve ¿Ya estás listo para renacer o nada? Creo que ya está pronto, ¿eh? ¡Dale! ¡Oh no, oh no! Eres muy malvado, John ¿Por qué haces eso? ¡Pobrecito! Está una locura, miren nada más Se está volviendo loco ¡Qué malvado soy! ¡Oh no! Mi compañero lo va a acabar Bueno, lo vamos a dejar en pase ¡Hey! ¿Qué pasa, platino agresivo? Déjenme en los comentarios ¡Qué rango vas! Chicos Dice la leyenda Que si das like Con tu codo Te harás un bullá En este modo ¡Ja, ja, ja! Sí Como si estas cosas pasaran Bueno, chicos Finalmente llegó El modo Guerra de nieve Este modo Súper divertido Tienes que aprovecharlo En jugar Solo tenemos hasta el 25 Así que ¡Vamos que vamos! Ya tenemos enemigo por aquí Así que vamos con cuidado Vale No hay arma ¿Dónde están las armas? ¿Eh? ¡Opa! ¡Dale! ¡Oh! Le metí la famosa ¡Oh no! ¡Uy! ¡Ayuda! No quiero No quiero morir No quiero morir Por favor ¡Ayúdenme! Ok Calma, John Calma Solo tienes que moverte Moverte para un lado Para otro lado Para recuperarme ¿Vale? Falta poco ¡Fuera! Ahora sí Ya verás ¿Quién fue el tipo Que me dio? Ajá Este tipo ¿Eh? Dale, dale, dale ¿Qué pasó? ¡Ah! Desapareció ¡Ole, ole! No te escapas No te escapas Ya Ya la tumbé Vale Vamos a dejarlo en paz Un momento A ver De aquí no te escapas ¿Eh? Miren mi compañero Cómo le está trolleando Miren No puede salir A ningún lado Se está volviendo loco Y nosotros aquí Tranquilito Esperando ¡O no lo acabes todavía! ¡Deja que renazca! ¡Oh no! Ya lo acabó ¡Malvado! Plantamos la mini torreta Por aquí Porque tenemos muchos enemigos ¡Opa! Ya tendría uno ¡Olo, olo! Aquí tenemos uno ¡Dale, John! ¡Carambas! A ver Saca tu cabecita Ahora sí Ahora sí ¡Toma la famosa! ¡Olo! ¡Oh no! Tenía lanza este tipo Tenía lanza ¡Oh no! Me hizo mucho daño ¡Cúrate, John! ¡Cúrate! Vale, vale, vale Alguien está subiendo Toma, buenísima 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 Vale, voy a agarrar más munición De esta escopetita Vale, ¿dónde está, eh? ¡Oh no! ¡Me la robaron! ¿Dónde está? ¡Me la robaron, chicos? ¡Cuidado! No tengo un medic kit Creo que tenemos Un enemigo Ahí está, ya lo vi, ya lo vi Ven acá, ladroncito Ese fue el que me robó, eh Este fue Ya verás Toma Toma Te haré sufrir un poco ¿Qué pasó? Cambió el clima ¡Oh ven acá! Si quieres que aparezca Bueno, chicos Cuando te conviertas En una bolita de nieve Tienes que alejarte Del enemigo Lo más que puedas, eh Porque si no Ya te matan Aquí hay otro Toma la famosa Buenísima Corre yo Acelera Vamos a lutear un poco aquí Necesito un medic kit Buena Encontré dos medic kits A ver Ah, ok Ya lo finalizaron Creo que ya murió El que estaba aquí, ¿no? Yo creo que sí Así que vamos a curarlo De nuevo me quedé Sin medic kit Opa Tenemos batalla ahí Vamos por la batalla Dale, John Oh, tomo la famosa Ah, dale Vale, vale Tomamos Acelera, John Acelera Vale, vamos Vamos, vamos Hay que acabar A todos los enemigos Que veamos Yo sé que parezco Carroñero En verdad Cuidado que soy carroñero Vamos a acabarlo Toma Carambas Yeah Acabamos Lutear rápido Necesito medic kit Necesito medic kit Calmao, calmao, calmao Tenemos más enemigos Ya por aquí Carambas Qué agresivos Son estos tipos Ya viene uno Por mí Toma Carambas Se escapó por poco Se escapó por poco A ver A ver Ahí viene Dale, John Una más Oh no Me la robaron Vamos a finalizarlo Porque sus compañeros Ya vienen Buenísima Buenísima A ver Qué tenías Qué traías Necesito munición SMG Buenísima Gracias Vale Vale Ya vienen sus compañeros Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Oh no, no Ya lo tumbaron No No, ven Buena, buena, buena Esa cobertura por lo menos Vale Viene, viene, viene Recupérate Compañero De una vez Ahí viene Dale, John Oh Tomó la famosa No Cómo no murió Cómo no lo tendí Vale No Se encerró Y otro Vamos, John Vamos, John Es tuya Carambas Uno más Un tiro más Buena, buena Ok Hay que sacarlo El que está aquí, eh Vale Voy a rodearlo por aquí Por favor, amigo No te hagas No 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 Por favor Ya Te vengaré Vamos por él Vamos por él, eh Oh, no Me estaba esperando ahí Maldito Bueno, vamos a jugar una partida más Porque está divertido Déjame en los comentarios Qué te parece este modo Si ya lo estás jugando en tu región O no En los comentarios Vamos Opa Encontré la minigun Oh, no Ahí viene Dale No Salera, John Salera, John Salera, escápate Escapate Oh, no Ese tipo siento que me está siguiendo No Me está siguiendo ese tipo Tengo miedo Tengo miedo Salera, John Mientras más grande estoy Estoy más lento No, allá hay otro enemigo No, 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 no Miren este tipo No me deja en paz Aléjate Dale, John Oh, no De nuevo No ¿Por qué? De nuevo No Déjame en paz Por favor Siento que me está siguiendo todavía, eh No puede ser Oh, no Está atrás mío Está atrás mío Por favor Déjame en paz ¿Qué tiene este tipo? Me quiere acabar Me quiere acabar Soy una bolita de nieve triste Vale Ah, que eres a puños, eh Ahora, ven acá Ven acá Caramba No, 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 no No me confío en este tipo No, 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 no No aléjate Ahora sí, dale Dale Toma Ven acá Ven acá Ahora sí No te perdono, eh Toma Ah Carita triste Vale Casi me acabo Oh, oh, oh Tendieron a mi compañero No puede ser Vamos por él Vamos por él ¡Acelera, John! ¿Qué pasa? Qué manera de correr, eh Calmao Opa Tenemos aquí Dale, John Dale ¡Ay, no! ¡Oh, no! Los dos al mismo tiempo Aléjate, John Aléjate Acelera, acelera, acelera No quiero morir No quiero morir Quiero vivir un poco más Acelera, John Acelera Si es que me tumban Siento que vienen por mí Oh, no, acelera, John ¡Ayuda! ¡Ayúdame, compañero! Por favor No, vamos, vamos Falta poco Buenísima, buenísima, buenísima Me salvé Me salvé por poco Vale, ese es tipo Ya verán Ya verán al salvaje Vamos a esperar aquí Por en cuanto Opa Carambas Son muy agresivos Son tres, ¿eh? Son tres enemigos Por aquí uno Vaya, vaya Me quieren cazar Sí o sí Voy a plantar la mini torreta Por aquí Aquí uno Aquí el otro Ahora sí Tengo mis defensas ¡Atrévanse! ¡Vengan por mí! Vale Ellos también tienen mini torretas Vaya, vaya Calmao Oh, no Casi, casi, casi Cúrate, John Cúrate Bueno, chicos Esto está muy agresivo, ¿eh? Vamos a Buena, buena Oh, no Compañero Vamos a plantar aquí Oh, no Tienes que alejarte No Debía irse hacia abajo Vale No me queda otra Vamos a plantar aquí Para que no lo acabe Que me ayude un poco Opa Opa Ya vienen por mí Toma Buenísima Uno Uno Ya lo tumbé Otro más ¡Ay! Falta uno más Falta uno más ¡Yeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Tenemos más enemigos por aquí Así que voy a plantar la mini torreta por aquí Y la otra por aquí Solamente para que me defiendan un poco Vale Calmao, calmao Ahí está Ya le vi Ya le vi a uno Son dos, son dos Oh, tomó la famosa Dale Buena Buena, buena, buena Ok, solo falta uno Toma Buenísima Ok, no lo vamos a perdonar, eh No lo vamos a perdonar Esta partida será mi bulla Así que Nada de bromas Nada de estar perdonando Vale, vale Sobramos tres más No sé si es dúo allá enfrente Pero Por si acaso vamos a tener cuidado Ya tengo aquí enfrente a uno Tomó la famosa Dale, John Ah, ¿por qué no muere este tipo? ¿Qué tiene este tipo? No muere Vale, curate Curate Vale, vale, vale Tengo miedo Creo que son dúo, chicos Creo que son dúo Vamos a romper esto Buena La pared más ¿Dónde están? Caramba Son dúo, chicos Son dúo Vale, aquí ya vi uno Ay, casi, casi, casi La mini torreta ya tumbó a uno Solo faltaría este Dale, John Buena Ah, fuya Yeah Vencimos Finalmente Fue difícil Pero vencimos Porque jugar en aleatorio Es un poco complicado Bueno, chicos Espero que les haya gustado El video Disfruten de este modo Que la verdad Está súper divertido Y como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Fui